Han pasado 40 años desde aquella primera vez en que los paraguayas y paraguayas nos vimos por primera vez en modo policromático, luego de más de 15 años viéndonos en modo monocromático. Hoy 11 de febrero es una fecha importante en la historia de las comunicaciones de nuestro país. Hoy Canal 13 cumple sus primeras cuatro décadas de vida. 40 años, bodas de rubí con nuestra televisión paraguaya. Desde aquí, desde el estudio mayor de Noticias Villaricuno, sumo a esta celebración y alzo mi copa por este nuevo aniversario. Feliz 40º aniversario Canal 13, que Dios por intercesión de Santa Cecilia, patrona de los músicos, Santa Clara, patrona de la televisión a nivel mundial, y tu pase cada cupé, nuestra madre, les bendiga, les acompaño siempre. A veces la vida nos llena de dudas, pero nunca pierdas la fe y la ternura, y dale con todo, porque todo pasa por este canal. ¡Gracias!